Hola Caracola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andáis? Espero que todo siga muy bien, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí estoy con vosotros de nuevo para resumiros lo acontecido en la cuarta jornada del match por el título mundial ya sabéis, el noruego Magnus Carlsen tratando de retener la corona, el aspirante Sergei Karyakin, el ruso, jugador potentísimo en el otro bando bueno pues, como os digo, vamos a ver el resumen de esta cuarta partida, os pongo un poco en situación en la jornada anterior, en la tercera ronda, el noruego apretó muchísimo, muchísimo al ruso con las piezas blancas y este último exhibió una capacidad defensiva sublime hoy vamos a ver el resumen de otra grandísima batalla, ¿no? de también muchísimas horas de duración así que sin más, me dejo de rollo, vamos a ver directamente que ha sucedido en esta cuarta partida donde el ruso lleva las piezas blancas bueno, decido abrir con E4, ya sabéis que es su arma principal y el noruego responde con E5 lo mismo que usó en la partida 2, ¿verdad? caballo F3, caballo C6 y alfil B5 apertura Ruy López Española, parece que esta va a ser la opción del ruso en casi todo el match decíamos que era probable que usara alguna italiana porque la venía empleando con muchísimo éxito en algunos torneos de élite anteriores pero bueno, apertura española y Magnus decide optar por A6, al igual que en la otra partida de este match por supuesto, sabéis que caballo F6, defensa berlinesa, es la otra defensa principal que suelen emplear los grandes maestros de élite bueno, A6, alfil A4, alfil por C6, la variante del cambio que parece que las negras están muy bien alfil A4, caballo F6, enroque y alfil E7, línea principal para el que no lo sepa también existe la posibilidad de jugar B5, alfil B3 y alfil C5, ¿vale? lo que se conoce como la variante Arcángel de la que podéis también disfrutar una serie de vídeos del supergran maestro, 7 veces campeón de Rusia Peter Edwilder en nuestra página H24 pero bueno, alfil E7, línea principal y en la partida previa de este match, el ruso optó por D3 una línea en la que las blancas normalmente tratan de jugar traer alfil B5, alfil B3, D6 tratan de jugar con una A3, donde le dan un huequito a este alfil en la casilla 2 y tratan de sacar el caballo por C3 y desarrollar de esta manera la otra típica manera de desarrollar en la española es con C3, D3, torre 1, caballo BD2, caballo F1, caballo G3 ¿verdad? este tipo de maniobras tan interesantes aquí en esta partida, Serguéi Calla quien opta por la línea principal con torre 1 defiende el peón D4, ¿verdad? y se prepara para el desarrollo de las piezas del flanco de dama y Carlsen emplea B5, alfil B3 y enroque, ¿no? y bueno, pues parece ser que Carlsen tiene un A bajo la manga que podría ser el Marshall, ¿no? un gambito este tan agresivo que sabéis que surge tras C3 las negras entrarían en el gambito Marshall tras la jugada D5 E por D5, caballo por D5, ¿por qué decimos gambito? porque las negras están sacrificando el peón D5, ¿vale? caballo por E5, caballo por E5, el caballo de D5 está atacado y tras C6 llegamos a una posición súper interesante, súper estudiada que es la línea principal del gambito Marshall como podéis ver, las blancas tienen un peón de más ¿qué tienen las negras como compensación? pues obviamente, mucho más desarrollo fijaros que las blancas tienen todas las piezas atrapadas aquí en el flanco de dama y muchísimo ataque contra el rey blanco fijaros que solo está defendido por sus peoncillos y existen ideas como alfil D6, pasa la dama por H4, ¿verdad? hay algunas maniobras, incluso en la que la torre de A8 acaba entrando por A6 y G6 ¿vale? o sea que es una apertura súper, súper agresiva y por ello, Karyakin, creo que evitando el Marshall decide optar por una de las anti-Marshall como se conoce, que es la jugada H3 ¿vale? ahora D5, bueno, es posible pero cierto es que la jugada H3 es más útil que la jugada C3 por ejemplo, en estas líneas, caballo por, caballo por, C6 esto es muy jugable, pero por ejemplo ahora torre 1 y la jugada H3 es más útil que la jugada D3 además permite en ciertas líneas caballo C3 para simplificar rápidamente ese caballo D5 que es muy potente tras H3, Magnus decide jugar alfil B7 desarrollando el diablillo, poniéndolo en una casilla bueno, normal, natural, donde presiona indirectamente el punto de E4 ¿verdad? D3 defiende el peón D4 se prepara para el desarrollo tanto del caballo de B1 como el alfil de C1 D6 y ahora hay una amenaza posicional que es la jugada caballo A5 que antes no existía porque el peón D5 estaba indefenso, ¿verdad? entonces hay que darle de nuevo un airecillo al diablillo de B3 hay que darle una casilla para, bueno, para poder moverse tras caballo A5 y, por supuesto, dos posibilidades una C3, otra A3 Karjakin opta por A3, jugada natural y dama D7 esta jugada es muy interesante porque conecta las torres pero no solamente conecta las torres, sino que deja vacante la casilla D8 para el caballo como sabéis en la española, uno de los planes principales es ganar espacio con C5 las negras lo suelen intentar con caballo A5 pero en esta posición en particular, las maniobras con caballo D8 son muy interesantes ¿vale? donde el caballo puede dirigirse a la casilla D6 y controla casillas importantes como F4 o D4 y permite el avance C5, como os digo, ganando un poquito de espacio Karjakin opta por caballo BD2, por supuesto otra posibilidad es jugar caballo C3 en el espíritu de las líneas que vimos antes con D3 pero caballo B2, jugada natural, como os digo este reagrupamiento de caballo también es muy interesante llegar a la casilla G3 o E3 en G3 salta a la casilla F5 puede tener en mente saltar a la casilla F5 pero también refuerza el punto E4 y planes con C3, D4 para ganar un poco de espacio en el centro también son muy interesantes, ¿no? torre F8 por parte de Magnus Carlsen las negras normalmente también buscan algún tipo de reacción central, ¿verdad? mientras las blancas hacen este tipo de reagrupamiento las negras pueden tratar de golpear con algún D5 ¿para ello qué necesitan? necesitan reforzar el punto E5, ¿verdad? porque tras cambio el peón D5 puede quedar débil por ello un plan principal, un plan interesante puede ser llevar el diablillo a la casilla F8 y entonces sí que contragolpear con D5 ¿verdad? bueno, pues... hay que decir que ahora caballo G5 no es tan peligrosa como parece ni siquiera fuerza a torre F8 sino que existe la posibilidad del caballo D8 y el caballo G5 no está haciendo mucho, ¿verdad? está ahí un poquillo triste lo van a echar de vuelta para atrás así que no, ahí no está haciendo nada básicamente y por eso que Ayakin decide optar por la jugada C3 C3 no solo le da también la posibilidad al alfil de dirigirse a la casilla C2 sino que las blancas se preparan para una posible expansión central perdonadme que ya no puedo ni hablar con D4 alfil F8, jugada natural y aquí había un antecedente en partidas de élite hay una partida entre Anand y Navarra si no recuerdo mal Navarra, jugador checo en un torneo by Cancet en Holanda donde se jugó alfil A2 si no recuerdo mal y aquí le metieron esta maniobra con caballo D8 caballo F1, caballo E6, caballo G3 C5, D4 y se llegó a una posición bastante compleja con juegos muy interesantes sin embargo, bueno en la partida se jugó caballo F1 hay que decir que D4 era muy interesante vale a mí esta jugada en concreto me gusta aquí bastante bueno, las negras me imagino que pueden intentar algún tipo de jugadilla como G6 por ejemplo D5, caballo E7, caballo F1 este tipo de posiciones son muy normales alfil G7, alfil G5 y las blancas pueden pensar incluso en dar la pareja alfiler donde ahora tienen algunas ideas malévolas con C4 por ejemplo sacando Carlitos al terreno de juego y luego para presionar en la columna C ¿verdad? aprovechando que las negras todavía no tienen demasiada ruptura todavía tienen que perder algún tiempo jugar alfil G7 y F5 y bueno, pues en la partida se jugó caballo F1 rápidamente a por el regrupamiento y las negras juegan H6 es importante decir que ahora en la ruptura con D5 hay un alfil G5 bastante molesto bastante molesto porque la presión sobre el punto D5 es demasiado fuerte por eso H6 profilaxis contra este alfil G5 que sería bastante incómodo en esa posición y caballo 3 H2 esta jugada uno puede pensar oye Pepe, ¿qué haces trayendo el caballo para atrás? ese podro estaba pastando ricamente ahí en F3 bueno, hay que decir que una idea muy típica de este tipo de españolas os voy a contar un plan que es muy interesante el caballo va a H2 el caballo viene a G3 el caballo salta a G4 y cuando se cambian los caballos tras caballo por y H por la casilla F5 es muy interesante este caballo de G3 podría venir a F5 y ya empieza a haber cierto ataque sobre el rey negro hay planes muy interesantes luego con G3 rey G2 pasar una torre H1 fijaros que he dicho 7000 jugadas ¿verdad? pero es un plan que si el negro no tiene cuidado pasa muchas veces, ¿vale? he visto muchísimas rápidas donde el blanco acaba haciendo estos planes y machacando al rey negro así que cuidadito, cuidadito, cuidadito pero ya sabéis que Karjakin lo van a nombrar hasta ministro de defensa no es un hueso durísimo de roer ministro de defensa Karjakin no se deja atacar tan fácilmente y sobre todo tiene una capacidad defensiva brutal vamos a ver por qué quiero decir esto porque luego al final de la partida es Magnus quien empieza a apretar pero vamos a ir poco a poco caballo H2 para como digo saltar a G4 en ciertas líneas y entonces ahora sí que tiene mucho sentido lo que juega Magnus la reacción central con D5 aprovechando que este caballo ya deja de meter presión en E5 y que las piezas se han desplazado un poquito hacia el flanco de rey y ahora Dama F3 y la posición es bastante incómoda para las negras para Magnus Karjakin tiene que jugar de una manera muy precisa ¿por qué decimos esto? ¿por qué? porque se amenaza un truco que es al fil por H6 ¿verdad? digamos si el negro hace algo estúpido como torre A de 8 viene ¡boom! al fil por H6 y gana un peón limpio debido a que G por H6 el caballo de F6 está colgando y no es tan fácil evitar ese al fil por H6 uno pensando si te dicen dos minutos oye ¿cómo evito ese al fil por H6? no quiero jugar torre A6 porque trae por D5 pierde una pieza no quiero quitar el caballo porque el peón de D5 cae jugar al fil E7 sería un poco estúpido ¿verdad? porque ahora precisamente el peón de D5 queda débil ahora viene el blanco con su plan caballo G3 caballo G4 etcétera entonces Magnus encuentra una manera muy precisa muy limpia de evitar este truco con al fil H6 vamos a tratar de entender entre todos qué sucedió en la partida Magnus juega caballo A5 ¿vale? normal atacando en B3 ahora al fil por H6 no es posible al fil a 2 y ahora de nuevo ¿no? uno puede pensar oye ¿qué pasa si torre 6? ¿no? para defender el caballo en H6 es muy peligroso jugar este torre 6 B4 y si caballo C6 nos comen y si peón por simplemente D3 y la torre y el caballo están atacados entonces Magnus decide capturar en E4 y ahora una jugada muy precisa que es caballo C4 que parece que no evita al fil por H6 pero en el fondo lo hace y vais a ver por qué este caballo C4 realiza una función magnífica es bloquear a la mejor pieza de las blancas el al fil de A2 y si las blancas capturan en C4 bueno ciertos huecos se van a crear como la casilla de B3 la casilla de E3 donde puede aterrizar un caballo en el futuro con ciertas maniobras y además va a existir muchísima presión sobre el punto B2 entonces parece que al fil por C4 no es una jugada demasiado interesante en esta posición lo que recomienda la máquina aquí es la jugada caballo G4 seguir con el plan típico peón por dama por y bueno hará maniobras con caballo E3 o caballo G3 por ejemplo dama C6 caballo E3 muy interesante aprovechando que las negras no pueden comer porque luego hay un caballo por C4 ganando la pieza D4 y caballo por E3 va a ser muy difícil de realizar ya que Facundillo el Facun está bastante débil en F7 y las blancas pueden entrar con gran dolor de estómago por ello Karyakin aquí decide jugar algo que se nos puede ir de las manos a cualquier humano pero que yo diría que es una pequeña imprecisión y es la jugada al fil por H6 y vais a ver por qué oye Pepe ¿qué pasa? ¿dónde está el truco del armendruco? yo no veo la reacción de las negras aquí bueno pues yo creo que Karyakin estuvo pensando calculando bastante tiempo en esta posición caballo por E4 creo que es por la razón por la cual jugó al fil por H6 y no vio la respuesta de Magnus Carlsen que vamos a enseñar en un momentito caballo por E4 parece muy interesante ya que tras torre por E4 al fil por al fil por F5 no vale por torre por C4 al fil por E4 y G por H6 las negras tienen calidad de más pero la posición es increíblemente interesante para las blancas ¿por qué? por ejemplo tras caballos G3 fijaron la casilla F5 vienen los dos caballos existen maniobras con caballo F5 con caballo H5 la torre viene a D1 a E1 el al fil puede venir a E1 para entrar en H7 el rey negro está muy desprotegido y creo que esto es lo que calculó el ruso Sergei Karyakin ministro de defensa tanto tiempo sin embargo emitió una continuación muy sencilla bueno para jugadores de este nivel que es la jugada Dama C6 una jugada muy interesante que tiene dos propósitos el primero está amenazando la captura en H6 ahora sí ya que el caballo de F6 está defendido y cuando se retira el al fil la dama ha creado presión también sobre el punto E4 ahora son tres piezas atacando que pueden capturar al peoncillo de E4 por tanto el peón de E4 cae y tras una retirada de al fil por ejemplo al fil C1 caballo por E4 considero que es más importante este peón central que el peón de H6 sobre todo porque ya parece que no hay tanto ataque y el al fil de B7 cobra una potencia increíble fijaros que hay planes como simplemente todos los finales son interesantes para las negras debido a este peón central y también hay maniobras como torre 6 torre F6 torre G6 donde el negro puede pensar en atacar ¿verdad? aquí otra imprecisión de carjacking porque esta era la posición más aceptable para el blanco por ejemplo tras caballo E3 caballo D6 cambio y ahora capturar de caballo en C4 era mejor porque las negras están forzadas a capturar de caballo y este final aunque las negras puede ser que estén un poquito mejor por ese peón central parece casi igualdad ¿no? por ejemplo planes con caballo G4 y caballo E3 para liquidar todo parece simplemente que las blancas no pueden estar peor ¿por qué decimos que no pueden comer de peón aquí? porque ahora este peón sí que es débil maniobras con caballo G4 y caballo E3 pueden poner en problema al peón Carlitos de C4 sin embargo el kayak comete un error también impropio de los jugadores de élite ya decimos que por supuesto es muy fácil hablar desde aquí ¿verdad? todos opinando desde fuera luego hay que meterse en un talero de ajedrez yo cometo más errores que nadie ¿no? pero sí que es verdad que este es un error impropio para jugadores de este calibre juega alfil por C4 y realmente no hay una explicación satisfactoria que me pueda permitir entender por qué realizó esta jugada es que tras B por C4 la posición de las negras excelente está alfil se tiene que retirar ahora y el peón de E4 cae y vale el peón de C4 puede parecer una debilidad pero en realidad como decimos un punto de apoyo importantísimo para una casilla tan importante como D3 o para la casilla B3 y además presión gratuita sobre el punto B2 por tanto a partir de aquí la posición de Carjacking se hace compleja pero ya sabéis que es más duro que un mojón de Robocop así que Carjacking siempre lo pone difícil desde aquí cuesta arriba la posición para el ruso pero vamos a ver cómo se salva alfil E3 y caballo por E4 caballo por E4 en esta posición fijaros qué posición más interesante tienen las negras existen ideas con T6 Tg6 incluso dama G6 directa para darle vía libera hasta alfil de B7 entonces las blancas juegan caballos G3 para simplificar la posición ahora hay que hacer algo porque las blancas están amenazando digamos por ejemplo si torre A de 8 sería un error garrafal se cambia todo dama por E4 pim pam pum y alfil G5 descubierta tras F6 torre por E4 F por G5 podéis ver que el negro tiene 7000 islas de peones y el blanco solo 2 por tanto ventaja clara blanca sin embargo las negras jugaron aquí caballo D6 como decimos este final es favorable dama por C6 alfil por C6 viene la torre a B8 puede meter muchísima presión sobre B2 si el alfil se retira C1 para defender B2 hay que decir que la casilla C5 se hace muy apetitosa para las negras maniobras con caballo B7 caballo C5 para saltar con el caballo D3 o B3 vais a ver que son muy interesantes en la partida se jugó caballo D6 torre a D1 las blancas quizás quieren esperar a que el negro cambie para ayudarle a traer el caballo de vuelta a la acción Carlsen juega torre a B8 esa columna va a ser importante la presión y alfil C1 como decimos el alfil tiene que defender el peón de B2 F6 una jugada muy normal alguna gente comentaba que pasa si F5 que también parece más natural lanzando al Facundo creo que es más interesante mantener el centro de peones fijado y jugar por la columna B y también por las casillas B3 y D3 porque por ejemplo aquí las blancas podían pensar en jugar caballo F3 y si fuerzan algo como D4 entonces empiezan a existir casillas los caballos de repente empiezan a saltar empiezan a trotar y por eso F6 me parece una jugada muy buena de Magnus Carlsen dama por C6 alfil por C6 y caballo G4 hay que hacer algo con esos caballos que están muy tristes ahí en H y en G Magnus juega torre B5 y uno se puede pensar ¿para qué? torre B5 bueno pues simplemente las negras quieren ahora sin damas quieren avanzar con F5 quizá aprovechando que el caballo está en G4 y tras caballo E3 existe un doblete los calzones en E3 pero no es posible porque el peón de E5 está indefenso por eso torre B5 para defender el peón de E5 ahora F5 que sí que sería posible de hecho tras F3 F5 el caballo está forzado a irse a F2 y fijaros que los caballos no tienen casilla la casilla E3 controlada E4 controlada G4 las negras están apretando apretando Magnus Carlsen sacando su destornillador ahí poco a poco poco a poco poco a poco pero el ruso es un hueso durísimo de roer vamos a ver cómo se defiende alfil E7 de Magnus ¿no? que no solo tiene la idea de activar este alfil vía F6 por ejemplo sino que algunos toques en H4 pueden ser interesantes forzando aún más a los caballos a retirarse para atrás ¿verdad? fijaros que Karjakin tiene todas las piezas en octava y séptima fila F4 se jugó en la partida dice bueno ahora tengo la opción de tratar de crear algunas casillas para mis caballos ¿no? alfil H4 y ahora las blancas están forzadas a comer en E5 ¿por qué? si caballo E2 por ejemplo viene la jugada caballo E4 muy fuerte aprovechando que la torre D1 la podemos zampar tras caballo por E4 por eso las blancas tienen que entrar en esta línea forzada F por E5 alfil por G3 E por D6 torre por E1 torre por E1 y C por D6 y las negras tienen una posición de escándalo pareja de alfiles fijaros que este alfil que monstruo es fijaros también el caballo de F2 ¿no? el caballo de F2 como decíamos ayer en la retransmisión parece un pony ¿no? parece un caballito de peluche que no mide más de 20 centímetros este caballo no puede saltar a ningún sitio de momento y bueno pues hay que decir ahora que las blancas no pueden activarse con torre 7 o no deberían por torre 5 se amenaza mate y están forzadas a cambiar y tras D por E5 este peón pasado puede correr muchísimo ¿vale? por ello en la partida se jugó torre D1 tratando de aguantar rey F7 torre D4 presionando en C4 y torre 5 ¿no? amenazando mate con tomate las blancas tienen que evitarlo con rey F1 y ahora se jugó torre D5 cambiando torres que visto lo visto en la partida quizá hubiera sido mejor mantener la tensión en la posición con rey E6 aprovechando que torre por C4 no es posible por alfil B5 debido a la clavada por tanto este rey E6 quizá hubiera sido más interesante se jugó torre D5 que tiene una pinta buenísima también ¿no? este final tras torre por D5 alfil por D5 fijaros que las negras tienen planes relacionados con avanzar el peón tratar de colarse con el rey el peón de G2 está siempre atacado lo que hace que el rey tenga que estar pendiente hay planes de entrada con el rey vía A4 B3 y empezar a encordiar si el cae el peón de B2 caerá todo ¿verdad? pero bueno aquí Karyakin de nuevo juega juega muy preciso en esta fase de la partida donde se queda peor ¿no? alfil G5 rey G6 y H4 esta es la idea de Karyakin fijaros que quiere darle vida a este potro de F2 vía H3 vía F4 por fin le encuentra una ruta satisfactoria para activarse ¿no? a ese potrillo y aquí rey H5 por parte de Magnus que va a B un peón en H4 jugoso y caballo H3 por parte del ruso mostrando una tenacidad brutal ahora la idea ¿cuál es? que si alfil por H4 viene la jugada caballo F4 ¿verdad? y tras rey por G5 caballo por D5 quizá este peón de A o el peón de C van a caer con toda seguridad caballo B6 por ejemplo está viniendo cae el peón de C4 y cuidado que puede ser incluso peligroso para las negras no debería ser la posición está igualada tras esta línea pero entonces las blancas no tienen ningún problema alfil por H4 no es posible Magnus juega alfil F7 que tras caballo F4 su idea es jugar rey G4 y el alfil controla muy bien todos los saltos perdón del caballo ¿verdad? y por tanto ahora sí que esto sería peligroso para las blancas ahora sí que puedo comer el peón ¿verdad? pero tras alfil F7 Kaliakhin juega alfil E7 en la partida se jugó alfil por H4 que tiene muy buena pinta también alfil por H4 alfil por D6 y alfil D8 ahora las negras tienen un 2 contra 1 aquí y pareja de alfiles ¿verdad? que parece que debería ser casi suficiente pero vais a ver los recursos defensivos que muestra el ruso rey E2 saca el rey G5 ahí viene Magnus con su mayoría de peones caballo F2 rey G6 es un plan muy sencillo puede ser jugar F4 rey F5 y luego pues potenciado esto con la fuerza de los alfiles en D5 y en B6 tiene una pinta magnífica G4 es la idea de Karyaki ¿no? fijaros que idea más interesante suelta aquí el tío ¿no? la idea es que tras F por G4 se quiere simplemente capturar aquí por ejemplo y luego es muy difícil por ejemplo si rey H5 puede llevar el rey a F3 si alfil D5 el rey se queda en G3 y se bloquea muy bien este peón de G aprovechando que el alfil de D6 controla cualquier hack en esta diagonal además vais a ver la idea que tiene Magnus juega alfil B6 ¿no? alfil D5 no hay que decir que tras alfil por F2 rey por F2 F por G4 estos son tablas como sabéis alfil es de distinto color el alfil se queda en G3 el rey en E3 y no pasa absolutamente nada Magnus juega a 5 y Karyakin se queda quieto caballo D1 no le importa que se coma en el peón de G4 ¿por qué? porque si F por G4 su idea simplemente es caballo E3 fijaros y si rey H5 alfil E3 y ahí no pasa ni el tato aquí no pasa ni el tato en esta posición está todo bloqueado el peón de G4 atacado también el peón de C4 y fortaleza defensiva del ruso por tanto Magnus juega F4 que a priori también parece la jugada natural avanzo un peón tengo un peón pasado tengo pareja alfiles vamos a ver si soy capaz de penetrar con el rey habré ganado la partida pero fijaros la fortaleza que de nuevo monta el ruso alfil D4 obviamente alfil por D4 no funciona parece ser simplemente me puedo quedar con el rey en F3 el caballo viene a C3 por ejemplo y el rey negro nunca pasa en la partida entonces se juega alfil C7 manteniendo la pareja alfiles y caballo F2 el plan de Karjakin es quedarse precisamente de esta manera ¿y cómo pasa el negro? fijaros que G4 está defendido el negro tiene dos posibles ideas en esta posición para tratar de penetrar una es llevar el rey hasta A4 y B3 que es lo que sucede en la partida y aún así no es suficiente como vamos a mostrar y la otra es jugar F3 que de momento tampoco parece que va a ningún sitio alfil E6 rey F3 alfil D5 empiezan a mover unas cuantas jugadas Karjakin se queda quieto se queda quieto Magnus decide ir a colarse por A4 que va a ser posible de momento no pero ahora un alfil se va a colocar en esta diagonal y va a tener que permitir la entrada del rey hasta A2 alfil F7 rey C1 alfil G6 y el rey se ha colado por B3 rey C1 y alfil D3 caballo H3 Karjakin se queda quieto rey A2 alfil C5 el tema el tema es como progreso con negra el caballo se queda en F2 defendiendo en G4 y simplemente muevo el alfil muevo el alfil no hay que permitir que este alfil negro entre en E3 si entra en E3 la partida estará completamente perdida ¿verdad? alfil E2 caballo F2 alfil F3 se siguen moviendo unas cuantas jugadas el plan del ruso está bastante claro tenaz ¿no? y aquí Magnus decide ya jugar F3 porque no ve la manera clara ¿no? F3 y ahora las blancas aprovechan para contragolpear contra el peón de G5 alfil E3 atacando en G5 Magnus aquí se tira un faro largo que es jugar alfil D7 ahora cuidado que alfil G5 sería un error garrafal vais a ver por qué porque no te atacan por G3 sino te atacan por B6 te fuerzan alfil H4 y entonces alfil E3 fijaros este alfil se ha colado aquí y en combinación con otro diablillo en G6 el peón de B2 va a caer y con ello la partida Karyakin no cae en esta trampa y juega Rc1 y espera alfil C8 Rc2 espera y juega alfil F4 Magnus ya pues básicamente porque no queda otra opción de mejora hay que decir también solo mencionaros que entre alfil G3 Rc2 alfil por F2 alfil por G4 este final son tablas el alfil para muy bien a los dos peones y cuando el rey salga si consigue salir que puede salir el rey blanco también se viene a E3 y con el alfil G3 no pasa ni el tato ¿vale? entonces bueno alfil F4 se cambia todo y el rey blanco se queda quieto se queda quieto rey B3 y cuando el rey negro vaya para allá nosotros también vamos para acá rey G5 rey G1 el rey negro nos pasa y ahora caballo E4 tras rey G6 rey F2 alfil por G4 caballo D2 no podemos dejar que el peón de C4 caiga porque puede ser incluso muy peligroso para las negras alfil E6 rey por F3 rey F5 y esta posición son tablas muertas ¿no? se sigue un poquito A4 alfil D5 rey F2 caballo F1 me quedo simplemente quieto con el caballito y si el rey negro se va al flanco de dama pues simplemente podemos contragolpear contra el peón de F4 y puede ser hasta incluso peligroso para las negras de nuevo partida muy larga ¿no? 94 jugadas muchísimas horas de duración también una clase de 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 defensa ¿no? es decir que ha jugado bastante impreciso ¿no? y Magnus enseguida ha conseguido ventaja y ha empezado a apretar apretar pero este tipo de posiciones en el que en match anterior Anand acababa colapsando y Sergei sigue ahí resistiendo resistiendo vamos a ver cómo afecta esto psicológicamente también al noruego porque lleva dos partidas con muchísimas opciones de ganar y al final se ha salvado el ruso ya sabéis que hoy es día de descanso en el mundial volveremos mañana con comentario en directo desde a las 8 de la tarde de nuestra página en Che24 pronto se incorporará el super gran maestro de élite Julio Granda esto ha sido todo no os quiero robar más vuestro tiempo espero que paséis un día magnífico con vuestros amigos y vuestros familiares y que vaya todo bien un abrazo y hasta la próxima chao 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 hasta luego chao 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 chao